Chou Lali, Espósito y J Balvin son los protagonistas del videoclip del nuevo tema de Ricardo Montaner. ¿Qué vas a hacer? En la filmación, los cantantes interpretan a una pareja que sufre entre el amor y el desengaño. El video ya superó las 500.000 visualizaciones. Mirá más Flor Vigna habló de los rumores con Nico Cabré bajo la mirada de Laurita Fernández. Los artistas protagonizan una jugada escena con besos y abrazos incluidos que dio que hablar en las redes sociales. Mirá el video. Palabras claves. ¡Suscríbete al canal!